Bueno, hoy tenemos con la carrera o la pistola carrera entre otras semiautomáticas o automáticas o rafagas ¿Para qué? Para hablar sobre cuántos tiros puede disparar una de estas en automático O sea que si es verdad que una carrera por ejemplo, en el caso de esta pistola Puede disparar 20, 30, 40, 50 tiros de un rafagazo de corrido prácticamente Que es algo que no falta que me pregunte El loco pues de el canal, porque solamente un loco lo podría hacer eso Pero entonces, en general pues todas las pistolas aromáticas vienen con su típico cargador de 8, 9, 12 tiros por ejemplo Igual que la carrera Ya para uno hacer que la carrera dispare más simplemente hay que comprarle los cargadores largos O con mayor capacidad Los de 20, 15, 20 o 30 tiros Si no estoy mal que hasta allá lleguen Ya uno de 40 o 50 tiros pues, que se puede conseguir, se puede conseguir Pero es bastante complejo En general Entonces, así más o menos se ve Un cargador de 15 tiros Uno de 20 y el de 30 ya Prácticamente queda más abajo Pero La carrera en buenos cuidados O sea que la tengan bien limpia El mecanismo bien ordenizado El cañón limpio, sin mugre Que no esté oxidada Por ejemplo dentro de su mecanismo La carrera bien cuidada Bien consentida Simplemente se le cambia el modo tiro a tiro A ráfaga O automática Y Esta pistola sin ningún problema Puede disparar 20, 30 tiros De corrido Sin ningún problema Desde que esté Bien mantenida Obviamente Simplemente la tienen llena de polvo Y mal cuidado cuando la disparen Se le va a trabar Al quinceavo tiro De una vez O hasta se le puede explotar Por lo tanto tengan eso bastante presente Tiene que estar bien cuidada Y Esta arma No tiene ningún problema En disparar 30 tiros De una sola boca nada Como se dice colegialmente Ya si le consiguen El cargador extendido Que le llegaría hasta por acá Prácticamente Sería bastante exagerado Personalmente Igual puede disparar 50 tiros Obviamente siempre existe el riesgo De que el arma Se puede explotar Es por eso que en general Los cargadores extendidos Son de 20 o 30 tiros Más o menos Pero el resto Tiene Puede totalmente Hacer esto Puede disparar Todo este poco No de balas Sin ningún problema Podría hacerlo Ya que en algunos escritores Habían dudas sobre esto Sobre estas pistolas traumáticas Tienen esa capacidad Así como las reales De disparar Una serie De tiros De corrido Prácticamente Pero si pueden hacerlo Simplemente hay que Tenerlas bien cuidadas El mecanismo Bien limpio Que no tengan Nada dentro Ni polvo Ni una mota de mugre Como se dice colegialmente Y con eso Una carrera Por ejemplo Yo puedo con la carrera Y el cargador extendido De 30 tiros Puedo sin ningún problema Disparar los 30 tiros De un solo rafagazo O 15 tiros O 20 tiros De un solo rafagazo Simplemente jala el gatillo Y se vacía en Prácticamente 4 o 5 segundos 2 segundos 6 segundos Dependiendo de la cantidad De balas del proveedor Que usted le haya conseguido Por ejemplo Por lo tanto No hay ningún problema En ese sentido Y estas pistolas Traumáticas Tienen esa capacidad Con buenos cuidados Y buen mantenimiento De un solo rafagazo De un solo rafagazo De un solo rafagazo